En el monte del Carmelo, Elías disputaba como último profeta de Dios contra los 450 sacerdotes del demonio Baal, implorando la presencia sensible de Dios sobre el sacrificio que había preparado. Luego de que los 450 danzaran e invocaran todo el día pidiendo a sus falsos dioses paganos que viniera fuego del cielo, Elías le pidió al pueblo que echara agua sobre la leña. Estuvieron seguros que estaba tan mojado que ya era imposible hacer fuego. En ese momento Elías imploró a Dios y bajó fuego del cielo que consumió todo el sacrificio ofrecido. Los sacerdotes falsos también fueron sacrificados. Elías estableció en el monte del Carmelo una comunidad de eremitas que en la soledad y oración veneraban a una virgen, aún no nacida, que estaba destinada a ser la madre del Mesías. Mucho después, en el año 1251, se le apareció la virgen a San Simón Stock, rodeada de una multitud de ángeles, vestida como Nuestra Señora del Carmen, y le entregó el escapulario milagroso con la promesa que libraría del purgatorio a cuantos lo usaran. Para confirmarlo, la virgen se apareció al Papa Juan XXII en Avignon, Francia. Allí la virgen prometió una especial asistencia a los que llevasen el escapulario del Carmen, asegurándole que los libraría del purgatorio y llevaría al cielo el primer sábado después de su muerte. Esta promesa, conocida como el privilegio sabatino, fue promulgada por el Papa Juan XXII en el año 1322.